El fuerte militar de Tolemaida ha sido el escenario de tres rotaciones de capitanes en su entrenamiento de liderazgo operacional. Hoy, desde la piscina de nuestra escuela de entrenamiento y reentrenamiento táctico, con gran éxito iniciamos la cuarta rotación. 280 de nuestros capitanes demostrarán por qué son los doctores de la milicia. Bienvenidos a su instrucción de supervivencia de combate en el agua. ¡Vale! ¡Tres! ¡Patria! ¡Honor! ¡Eta! ¡Honor! Uno despejado. Dos despejado. Tres despejado. Cuatro despejado. Cuarto controlado. ¡Fundamentos! Y así, desarticulamos las acciones terroristas que atentan contra la población civil. El tema de las tareas pone la función que cumple el 1, el 2, el 3 y el 4. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.